Aún sabiendo que lo quieres, él no te da lo que tú quieres Los dos sabemos que prefieres, mi pasión antes que es tu amor Confiésale, dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate, dile que las ganas no se esconden Sin serio, tu cuerpo pide más Tú tan bonita, qué no te da 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 Tú tan bonita, lleno de edad Cómo te mueve, lleno de edad Loca, loquita, lleno de edad Sexy, guial, lleno de edad Tres de la mañana, te sientes sola Duermes con él, pero siempre te abandona Quieres calmar el fuego que te acalora Quieres que amanezca, pero no pasan las horas Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Diez días, y yo no he vuelto a tu casa Y aunque me fui, sientes que mi olor te abraza Pienso en ti, piensa en mí Yo sé bien cómo hacerte feliz Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Tú tan bonita Que no te da 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 Como te mueve Que no te da Loca, loquita Que no te da Sexy, guial Que no te da Que es lo que tiene esa nena Que ya no busca amor Que es lo que tiene esa nena